¡Muy feliz domingo a cada uno de ustedes! Cuando estamos ya en este decimotercer domingo del tiempo ordinario, queremos escuchar el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5 del versículo 21 al 43. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque pensaba. Con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada del mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿Quién tocó mi manto? Su discípulo le dijeron, ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, Tu hija ya murió, ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús sin tener en cuenta estas palabras dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar le dijo, ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo, Talitacum, que significa niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él le mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. En este domingo nos encontramos con estas sanaciones de Jesús. Si el domingo pasado era aquella tormenta que los discípulos vivían en el lago de Genezaret y que Jesús les decía, ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no creen? Hoy día nuevamente vuelve a ser el tema de la fe, la fe que transforma la vida, la fe que se nueva a las cosas. La fe de la mujer hemorroiza que creyendo que con solo tocar el manto de Jesús quedaría sanada, la fe que le pide Jesús a Jairo para que vea que su hija vive y que él es capaz de devolverle la vida. La fe es la capacidad que tenemos de dar esta respuesta, de adherirnos al Señor con todo el ser y con todo el alma. Por eso las sanaciones que Jesús obraba siempre mediaba esto, que creyeran en él. La presencia del reino que restituye, como lo hace con aquella mujer hemorroiza, que por su flujo de sangre era considerada impura y sin embargo Jesús la vuelve a poner en un lugar de honor porque ella ha sido sanada y ha sido salvada. Lo que el Señor quiere hacer siempre con nosotros restituirnos, volver a ponernos de pie, devolvernos la libertad cuando hemos sido esclavos. Y por otro lado, este Jesús que da la vida y en la imagen de la resurrección de la hija de Jairo está puesto aquello, la toma de la mano y le dice levántate como una indicación también a nosotros cuando a lo mejor a veces nos sentimos también así como en esas sombras de muerte donde parece que no tenemos ya fuerza, Jesús me vuelve a decir levántate, ponte de pie, continuemos. Y dice que aquella niña se levantó, se la devolvió a sus padres y que en el fondo Jesús, ¿qué les manda hacer? No divulgarlo, sino que den gloria a Dios. Hoy día también el Señor nos quiere levantar a nosotros. Hoy día también el Señor viene con su gracia para que nosotros nos acerquemos a Él como se acercó a aquella mujer hemorroiza por detrás, con confianza, porque en la mirada de Jesús, aquella mirada que encontró a esa oveja perdida, esa mujer experimentó en su vida el amor y la misericordia. Dios siempre nos mira con bondad y nos vuelve a decir hija, tu fe te ha salvado, hijo, tu fe te ha salvado, vete en paz. Que hoy día escuchando esta palabra sea consuelo para nuestra vida, nos dé ánimo para continuar y experimentemos en nosotros esto que Jesús hizo. tomó la mano de aquella otra muchacha, le dijo levántate, dejemos que Jesús nos tome de la mano, nos ponga de pie y continuemos nuestro peregrinar con esta certeza. El Señor siempre está con nosotros. Feliz domingo.